¡Ah! ¡Arrancamos hoy día con Pica! Estuvimos en el Global Bird Day, un día en el cual algunos aficionados se reúnen para poder ver aves. Además, en el Express, estuvimos en la reunión de líderes juveniles, conocimos sus preocupaciones, demandas y acuerdos. Así que, ¡aquí arranca! ¡Rapidito! ¡Pica! Buen día, Pica. Me llamo Marcos Colque y vamos a empezar hoy día lo que es el recorrido a las áreas protegidas municipales, en específico a Pura Pura. Este evento de Global Bird Day como tal se realiza cada primer sábado de mayo y de octubre. Entonces, en octubre va a haber un nuevo registro de aves y sería fantástico que haya más grupos de participantes que vengan a ver a las aves como tal. Como tal, la alcaldía se ha movilizado un poco más y para crear más grupos de avistamiento. Entonces, toda la ciudadanía está invitada a participar de esto porque la guía como tal te da los nombres científicos, los nombres comunes y no es que seas un científico para hacer esta actividad. Cuando nosotros queremos encontrar aves, primero no hay que venirse con una ropa muy vistosa, no hay que tratar de espantarlas. Tenemos que tener el material adecuado porque las aves siempre están en movimiento, siempre podemos escuchar o encontrarlas a través del sonido. Bueno, yo estoy usando una cámara que es una ultra zoom para verlas desde lejos y no molestarlas. Después, otro tip para verlas sería ser sigiloso o caminar. Hay muchas ramas y todo eso, entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, como tal, el reconocimiento de aves no es por el oído, escuchando el sonido que realizan estas. O la misma presencia que puede estar en un segundo y las reconocemos por los colores generalmente. Es un caso difícil, ¿no? Estar ahí con la cámara y sacar una foto en ese instante preciso porque la ves ahí y luego ya está en el otro árbol, entonces es un poco difícil. Uno tiene que tener paciencia, tiene que sentarse en un lugar, esperar a ver y estar atento. Es importante traerse un cuadernito de campo para notar las especies que se van a registrar y el número de las veces que las has visto. Esto es importante justamente para esa competencia, esta área protegida se encuentra en un valle seco. Como tal, se podría decir que tenemos una gran variedad de especies de aves. Hemos visto estas que son las de color amarillito, que son de género espinos. También los frijilos, que están más aquí, de un color más opaco. Hablarles un poco sobre este evento que es mundial. El año pasado hemos quedado en cuarto lugar. Hemos recorrido un sendero muy interesante donde hemos encontrado una diversidad de especies que son naturales, que son endémicas también. Inclusive algunas aves rapaces hemos podido encontrar, por ejemplo, un halcón. Un halcón que hemos visto cómo acechaba, cómo guardeaba toda esta zona y está justamente en plena ciudad. Participas, más bien ayudas a demostrar que Bolivia, la ciudad de La Paz, tiene una gran riqueza de aves y diversidad. Y podríamos estar incluso en uno de los primeros lugares de esta competencia para el registro de aves. ¡Chao, pica! Descubrieron que el tratamiento contra el VIH elimina el riesgo de transmitirlo. Un estudio ha descubierto que las personas VIH positivas que han seguido con su tratamiento médico no han infectado a sus parejas después de tener relaciones sexuales sin condón. Eso significa que estos medicamentos están siendo cada vez más efectivos. Crearon una cuenta de Instagram que recrea los últimos meses de vida de una chica en el holocausto. Eva Heyman fue una chica húngara que murió a sus 13 años en una de las cámaras de gas de los nazis. Y Eva Stories llevó a historias de Instagram todo lo que esa chica escribió en su diario. La idea es que así los jóvenes se interesen por la historia. El desempleo afecta más a los jóvenes en Bolivia. El año pasado más del 8% de los jóvenes entre 16 y 28 años no tenía trabajo. Mientras que solo el 4% de los adultos estaba en esa situación. Los proyectos para dar a los jóvenes su primer empleo han dado trabajo a más de mil chicos y chicas. ¡Pica te ubica! A todos los chicos les dicen desde pequeñitos que no hay que llorar por nada. Luego de niños que no se juegan ni con la comida ni con las pinturas. Luego de jóvenes que no pueden ser frágiles ni amables ni solteros. Y de adultos que no pueden quedarse en casa ni pasar tiempo con su familia. Pero la verdad es que hombres y mujeres son seres humanos con fortalezas y debilidades. Hay muchas formas de ser hombre y todas son igual de valiosas. ¡Que ya no nos dominen los estereotipos! ¡Pica te ubica! Hola Pica, mi nombre es Fabricio. Aquí nos encontramos en el Hotel Presidente, en La Paz. Es un encuentro interdepartamental con 14 municipios reunidos. Dos representantes de cada municipio. Entre ellos están participando seis departamentos. Cada uno, cada municipio tiene sus propias demandas, sus propias necesidades. Como por ejemplo estamos haciendo esta implementación del aire en nuestro municipio. Que es atención integral diferenciada para adolescentes. Tenemos la inclusión del POA, que son nuestras redes municipales juveniles. Que son activas y que trabajan con los derechos sexuales y derechos reproductivos. Queremos hacer una casa acogida para que todas las jóvenes o mujeres que son maltratadas en su municipio. Puedan ir a esa casa acogida y puedan ahí refugiarse. Estamos en el segundo día, esta vez ya con todas nuestras autoridades presentes. Llegando a acuerdos y firmándolo obviamente. Para que todo esto quede y podamos cumplirlo durante el transcurso de este año. También está una de las grandes propuestas que hemos hecho y que gracias a Dios ya nos firmaron. Fue la promulgación y la promulgación de lo que es la ley de la juventud municipal de nuestro municipio. La cual llegamos a un acuerdo que se firmará muy pronto, ya casi a fines de mayo. Darles gracias a todas nuestras autoridades que estuvieron aquí presentes. Nos han firmado los acuerdos. Ahora ya tenemos bases y fundamentos cómo trabajar en nuestros municipios. Y mejorar la situación de los jóvenes de cada uno de estos municipios. ¡Chao, Pica! Y así rapidito hemos acabado, pero nosotros seguimos trabajando. Porque mañana nos vemos a esta misma hora en este mismo canal. Y también en las redes sociales. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!